Lucha libre SELEC11 mi buen Tony Pérez Ahora si que estamos pasando a la fase final La lucha estrella tan esperada, tan anhelada Ahora si que mucha gente al igual que un servidor Venimos para ver la presentación del trauma Y ponernos todos traumados esta noche Ahora si que Rayman haciendo mancuerna Con el trauma número 2 en contra del gallo y del profe macabre Así es cuando vemos arribando a esta arena GDL A este cuadrilátero al profe macabre El padre de la nueva fe haciéndose presente Por ahí ya vemos como está dándole la bendi A uno que otro mi Jonathan vaya presentación del profe macabre El líder de la nueva fe presente en la arena GDL Bendiciendo a todos, a todos que tienen su paso por macabre Que le de sus bendiciones al buen Joss Daniel Que le de las bendiciones al buen Joss Exactamente Y también al Chambelán como no también Y ahora vamos a ver Que se le de todo Pero ahora vamos a ver Hay que calmar las aguas al Chambelán El gallo se me anda prendiendo Cuidado porque viene El rey del paleque El papá de los pollitos El buen gallo mi Bellic Así es mi buen Jonathan Ahora si que mi buen Tony Pues que quiere que haga Ahora si que tu favorito Tu ídolo Desde chiquillo El gallo está aquí Así es Vemos como se hace La presentación Del rey del paleque El dueño del gallinero Nuestro gallo Acompañado De una felicitación Por parte de nuestra querida arena GDL Y de lucha libre Seleconce Para el profe gallo Reconociéndolo Por aquí En su cumpleaños Uno más Para nuestro gallo Haciéndose presente Aquí en nuestra querida arena GDL Millona Así es Porque hay una festejada Aquí en la arena GDL Y como no Si es una pequeña Una pequeña fanática De la lucha libre Así es Vemos aquí al gallo Ahí felicitándola Dándole todos los Buenos deseos Y ahora vamos viendo Como cada uno Y así mismo La gente se le entrega A esta pequeñina Ahí está Creo que Que cada luchador Dan el 1000% Para toda la gente Pero quiero que más Para todos los pequeñitos Porque son los que Tienen Tienen toda la magia De la lucha libre Y cuidado Porque esta canción Es icónica Aquí en la arena GDL El heredero De la dinastía Linares Y como le está diciendo Chambelar Abuelo De los más Linares Hijo Del rayo de Jalisco El buen Rayman Así es Mi buen Jonathan Ahora sí que Rayman Está llegando Al cuadrilátero Mi buen Tony Ahora sí que Ya estamos a pasos De escuchar la presentación Y ponernos Todos traumados Aquí en la arena GDL Como bien lo comenta Se presenta Lo mejor De lo mejor De lo mejor De nuestra querida Arena GDL El poderosísimo Rayman Haciendo frente A este compromiso Para enfrentar Esta noche Al profe Gallo Y al profe Macabre El poderosísimo Rayman Presentándose Aquí entre su público Donde él Él es ídolo Mi buen Yona Y ahora sí Es momento De traumatizar La arena GDL Es el momento Que todos Andamos esperando El regreso De estas vaciones Como no Porque Está de regreso En su casa El buen Trauma Trauma Segundo Y así mismo Está recibiendo Qué manera De recibir Porque aquí Aquí se presenta El de la Dinastía Navarro El heredero Del negro Navarro Trauma Trauma Segundo Así es Mi buen Jonathan Te veo feliz Te veo contento Un sueño cumplido Ahora sí Ahora sí Que apagaron Las luces Y no va a salir La mano peluda Sino que va a salir Ese heredero Heredero de oro Yo podría llamar Mi buen Jonathan De la Dinastía Navarro El El propio Trauma Segundo Ahora sí Ahora sí Que vuelve A la Arena GDL Mi buen Tony Y pues Ahora sí Que las luces Se apagan Para darle Un mejor Sansón Y recibir A este Gran Gladiador Así es Trauma Segundo Presentándose Aquí en nuestra Querida Arena GDL Para hacer Mancuerna En contra Del poder En contra Del gallo Mancuerna Digo Con el poderosísimo Rayman Vamos a escuchar La presentación Oficial Obviamente La arena GDL Está fundida Al grito De trauma Y como no Si es Nada más Y nada Mente Integrante De la facción Del momento Así es Mi buen Tony Mi buen Jonathan Vamos a escuchar La presentación Oficial En una esquina Tenemos Al pastel De la nueva Fe No se repitan No crean En el medio En el medio Gustavs Macabre Lo acompaña El ídolo La leyenda El gallo En la esquina Contrario El único Continuador De la historia De los linares Y ¡Muy va! ¡Vamos Reina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso guapo! ¡Muy va! ¡Muy va! Y ¡Vamos! Echamelan, echamelan Acá está Echamelan Así es mi buen Jonathan, mi buen Tony Vamos dando paso ya a esta lucha estrella Ahora sí que un sueño mi buen Jonathan Estar narrando una lucha Perdón, escuchemos Para hacerle ver su suerte a este ¡Trauma! 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 Vamos para decirles que somos los únicos y originales herederos, cabrón. Hijo de Leo Navarro, hijo del raro de Jalisco. Somos los originales herederos, cabrón. Y aquí se va a armar una putacea, cabrón. Quienes van a raro. Mira como, mira como la vergüenza. Que tu papá no te quiera y que tu papá sea que es una chile que tú pelejos. Aquí solamente para Él lo cree. Vamos por eso. Ok, ok Mondial. Yo no tiene nada que ver Pero desgraciadamente me dijiste Pendejo Eso no lo paso ¿Quieres traer la lucha libre? Voy a dar dos opciones O empezamos y le arranco la madre a estos dos O tú usame la cara por Guadalajara y demastro y la técnica Aunque sea patito Porque este güey, por muy grandote que sea A mí me vale larga y no soy pendejo ¡Pero, por favor, por favor, por favor Espero, 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 por favor Para eso me digo El sueño canón Igual es la anticipada de la vida Así que de las palabras a los hechos Mi buen Jonathan Mucho bla, bla, bla Ahora sí que ya hay que pasar a las acciones Te veo feliz, te veo contento Ahora sí que me estaban interrumpiendo Pero yo mencionaba Un honor narrar una lucha Donde está Trauma II En nuestra casa Arena GDL Ahora sí que te veo sonriente Te veo apoyando al chino Ahora sí que Animando la lucha Y dando de qué hablar en esta contienda Así es, mi buen Dick Ahora sí vamos viendo Cómo las acciones empiezan Y ahora sí Se dejó y con todo Le voy a entrar más segundo Aquí vemos ya cómo tiene ahí A Macabre ya Ahí entre el público Y cuidado porque esta lucha Se va a salir de control Y cuidado porque esta lucha Se va a poner demasiado caliente Y ahora vamos viendo Cómo esto Se va poniendo aquí Cada vez más caliente Y ahora sí Vamos viendo Ahora vamos, vamos, vamos Cómo esto se está poniendo Y aquí El buen Rayman En contra del buen Gallo Ahí teniéndolo En malas condiciones Arriba el buen Trauma Segundo En contra del Macabre Recordar Lo que dije al inicio De esta lucha Que el buen Trauma Ya había aceptado la lucha Del duelo De máscara contra Cabellera Lo dijo en un video Lo reafirmó Que él Él se aceptaba La lucha de Cabellera Y cuidado porque ya Le está haciendo la herida Ya le está sacando El líquido vital Mi güey Así es mi buen Jonathan Mi buen Tony Ahora sí que El chino Conocido por el bajo mundo El Trauma Segundo No vino prácticamente A jugar De las palabras Se está cumpliendo Los hechos Y ahora sí que Qué falta de respeto En esas palabras Que se dieron Antes de la contienda Y pues Él ya está cumpliendo Lo que prometió Y como decía El buen Jonathan Ortiz Hace tiempo Había ese reto Pendiente Entre el profesor Macabre Y Trauma Segundo Así es como bien lo comentas Y parece que están Saldando cuentas Cuando vemos Como ya El Trauma Segundo Tiene sometido Prácticamente Al profe Macabre Rayman Incorporándose Imprimiéndole Presión en las muñecas Por ahí Y Trauma Segundo Ya por ahí Debajo del ring Castigando a nuestro gallo Le está dando Con todo Demostrando la rudeza Zaz por atrás Impactándolo Y el gallo Recibiendo El apoyo De su gallinero Yona Así es Recibiendo el apoyo De su gallinero Mi buen Tony Ahora sí Que esta lucha Cada vez Se pone muchísimo mejor Porque ahora sí Este es de Kim Phantom La casa De los independientes Y ahora Buen Trauma Aquí ya tienen Malas condiciones Al buen gallo Que también El gallo Le falta el respeto Al Trauma Segundo Y también De la primera vez Que se enfrentan Esos gradadores Los vimos En la San Juan Enfrentándose Los Trauma En contra De Macabre Y el gallo Y ahora sí Vamos viendo Como eso se pone Más caliente Y ahí retando El buen Trauma Segundo Al buen Macabre De que se pare Que se ponga de pie Porque quiere el tiro De directo El buen Trauma Y ahí patándole Al respeto Y así El buen Trauma También Haciendo de las suyas Y cuidado Porque esto Esto se puede salir Mucho de control Porque aquí el Trauma Imponiendo sus leyes Pero no la tiene piso Y ahora sí El apodo Que todos lo conocen Del buen Chino Del Trauma Segundo Y ahora vamos viendo Como eso se pone Más Más candente Porque todos Queremos de lucha libre Esta lucha Es la lucha Superestrella De The King Phantom Mi güey Así es mi buen Jonathan Ahora sí que Que batalla Nos están regalando Como ellos se proclamaron Y es una realidad Los únicos Herederos Originales Tanto Rayman Como el buen Se me fue Se me fue Se me fue Ahora sí que Trauma Segundo Mi buen Jonathan No pasa nada Se me fue Porque me siento Estar nervioso Ahora sí que Los herederos de oro Tanto Trauma Segundo Como Rayman Pues lo están cumpliendo Ahora sí que Como yo decía Que falta de respeto A ese Trauma Segundo Que viene por segunda ocasión A Guadalajara Y como él dijo Él no tenía cuentas pendientes Con el gallo Pero faltarle al respeto A un gran luchador Pues es meterte con él Y con su trayectoria Mi buen Tony ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Qué pasa por tu mente? Vaya Impacto se está recibiendo Nuestro gallo Por parte Del mismo Trauma Segundo Siendo prácticamente Su bajado Llevándolo ahí En contra Del público Público que paga De primera fila Llevándose Primeras acciones Boleto de primera fila Incluye esto Mi buen Lick Mi buen Yona Vaya paliza Le están dando A nuestro gallo Trauma Segundo Demostrando Porque hoy Está donde está Mi Yona Así es Demostrando la calidad Que tienen estos Gladiadores El buen El buen Trauma Segundo Como la gente lo conoce Como el buen Chino Y ahora vamos viendo Como esto se pone Cada vez mejor Porque ahí tiene Rayman En contra de Macabre Y abajo Teniendo en malas condiciones Trauma Segundo Al gallo Y ahora va Se sube el coagelátero El buen Trauma Segundo Y le abre el compás De las piernas A este Macabre Y ahora cuidado Porque esto Esto se puede Esa ley de control Porque el Trauma Está siendo Evasionado Y claramente Se está dejando Querer Por todo el público Mi buen Lick Así es Mi buen Jonathan Ahora sí que vemos Como le está haciendo Ver su suerte El buen Trauma Segundo El buen Trauma Segundo Al Profe Macabre Mi buen Tony Está paseando Con el Profe Macabre Por toda la arena Y ahora sí que lo saca Y pasa el relevo Al siguiente Que el gallo Pues lo está invitando A darse un tiro abajo Como tal Mi buen Jonathan Y ahí va el Trauma Ahí va el Trauma Y ya lo empezó A agredir Ahí va el Trauma Ya lo está empezando A agredir A este mismo Ahora sí Cómo no Porque las cosas Se ponen muy parejas Se ponen muy calientitas En esta arena GDL Y ahora vamos viendo Cómo esto se pone Súper Súper sensacional Porque va el gallo En contra del Trauma Segundo Reguilete Con quebradora Y va el Rayman También porque está Haciendo buena comunicación Con este Trauma Segundo Y ahora entra El de la rivalidad De oro Trauma Segundo En contra del Trauma Digo del mismo También de Rayman Y de Trauma Segundo Cómo no Porque Macabre Macabre tiene rivalidad Con estos dos gladadores Creo que no lo va a tener Difícil para nada El buen Macabre Porque tiene A dos de sus máximos rivales Cómo es El buen Trauma Segundo Y cómo es El buen Rayman Que ya le está dejando Caer toda la mano En el pecho Del buen Macabre Y la gente Siguiendo Que le dé otra Que le repita la dos Y así le repite Una vez más Dándole Ese raquetazo Al buen Al buen Macabre Y va el buen Trauma Segundo De esquina a esquina Y cuidado Porque si quita El buen Macabre Y con eso Apatá en Filomena Y ahora va El buen Trauma Y así mismo Reguilete Con quebradora El buen Gallo Y ahora va El buen Macabre Que allí Le clavan Las rodillas Al buen Rayman Que eso Que eso Se está haciendo De control Ya está teniendo La batuta El Macabre Y el mismo Gallo Y el mismo Gallo Mi buen Lee Así es Mi buen Jonathan Ahora si que La batalla Empieza a tornar Hacia el otro bando Mi buen Tony Ahora si que Las acciones Se van a pagar Ojo por ojo Diente por diente Uno más uno Es dos Ahora si que Las acciones Están candentes Mi Tony Te veo concentrado Te veo certero Analizando la batalla Que pasa por tu mente En estos momentos La verdad Veía muy castigado A nuestro Gallo Y al profe Macabre No veía que tuvieran Capacidad de reacción Sin embargo Ahora ya los vemos Como aquí Se van a enfrentar En contra de todo Y ya vemos como Nuestro Gallo Castigando ahí A Rayman Dándole con todo Prácticamente Lacerándole la frente Y vemos como Profe Macabre Ya quiere arreglar Cuentas con trauma Segundo Y trauma Segundo Pidiendo piedad La referee Queriendo intervenir Que es lo que está pasando Compañeros Así es mi buen Tony Vemos como Ahora si que El profe Macabre Le empieza a aplicar Castigo Ahora si que El trauma Segundo Mi buen Jonathan El profe Macabre Trae una botella En la mano Que la cual Quiere Ahora si que abrir El cráneo De trauma Segundo Y abajo Podemos ver al Gallo Castigando severamente A Rayman También ya Teniendo en malas condiciones El buen trauma Segundo También siendo Castigado A manos de Macabre Se lo rescata Si usted Si usted Si usted quiere Venir Disfrutar Estos Estos graduadores Bien saben Que la lucha libre Se vive Mejor en vivo Mi güey Así es Así es Así es Así es mi buen Jonathan Codazo Rayman Así es mi güey Así que el gallo Mi Jonathan Se quiere meter con la tapa Del trauma Segundo Sin embargo Rayman Como heredero Y compañero Impide el castigo Y le dice Esa rivalidad Es conmigo No con el trauma Fíjate que no le puede faltar Tanto el respeto Al gallo Al trauma Segundo Quiero que ya meterse Con una tapa Quiero que lo más sagrado Para un luchador No más bien no creo Es lo más sagrado Para un luchador Y ahora si Va la movilidad El clásico El gallo Contra el Rayman Y ahora si va con el juego De cuerdas Recordar Ese 2 de octubre Cuidado Porque ahí Derrumba El gallo Al Al macabre Digo El gallo A Rayman Y ahora si Ya se me está leguando La traba Cuidado Porque me estoy poniendo Demasiado nervioso Y ahora cuidado Porque esto se pone Demasiado Demasiado candente Y ahora va El buen trauma Segundo Y le resaltea Ese bofetada Y ahora va El buen macabre 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 Yendo las acciones Y el buen Trauma Segundo Ahí lo tiene Pero cuidado Porque así sale Entre segunda Y tercera Y ahora va Macabre La rivalidad De oro Va el trauma Segundo Cuidado Porque parece Que si lo va a hacer La llave La llave De casa La llave Y así Con eso Con Santa Que dice Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Se está rindiendo La llave Que le ha dado Varias victorias A Trauma Primoro Que se llevó La masca de Gotham Y ahora El trauma Segundo Llevándose la victoria En manos Como el pozo Pues la fuerza Del propio Trauma Segundo Que ejerce A la hora De jalar Pues hace Que simplemente Se rinda Así es Amigos De CL Conce Vaya batalla Vibrante Acabamos de ver Aprovechar Para mandar Un saludo A mi amigo Cristian Ríos Y Cristian Ríos Junior Hasta Mazatlán Sinaloa Seguidores De CL Conce Que nos acompañaron En esta batalla Vamos a escuchar Al profe Macabreli Si quieres En verdad Lucha Tú sabes Que conmigo Me problema Luchamos Aquí en el centro Del ring Pero ven Y darle A esta gente Lucha De verdad Para que si griten Esto es lucha Y no Las mamadas Dice que me pongo a luchar Mi hermano, el que se tiene que poner a entrenar es tú Porque resulta que te gané Con la llave con la que siempre te he ganado Y fue limpio la victoria ¿Qué chingados tienes que decir? Entonces no hables dos y con No hables dos y con, es más, cabrón Sé que tienes un campeonato Pero matar Quieres mano a mano con ese cabrón Por su pinche pedazo de entrenamiento A veces es cierto que para la llave es limpio, cabrón Chigo, 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 chigo Fíjate cómo te quedó el ojo, cabrón En tu casa te hago ruido Y eso que dices que me hago pendejo No mames No hables pa' pura madre, güey Usted quiere, primero ponernos conmigo Como quieras, cabrón El campeonato, el campeonato Tienes buscadores en yellow, cabrón Felicido del A Pawio Felicido delily Felicido del agreement noave Empieza la pida chingol dwejque Eregida, fíjate En cuanto la muerte El campeonato, Gil Mira Raiman Y yo creo que Macabre, Trauma, está bien preparado y te lo vamos a demostrar aquí en la GLL, cabrón. Mira, Trauma, está bien, aquí está el promotor, aquí está el fantasma. Lucha de campeonato en revancha, lucha técnica, cabrón, lucha técnica. Pero, pero, si yo te gano, espérate, cabrón, si yo te gano, quiero, quiero mano a mano en su casa, en la arena San Juan Patitlán. Y yo te gano, quiero mano a mano en tu casa, en San Juan Patitlán, un mano tú y yo, ahí sí, en Super Libre, cabrón. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como alguna vez tú y yo lo hicimos en Huacán, cabrón. Donde ahí, si le traste a los puntazos derechos, vamos a hacerlo también en la San Juan Patitlán. Es una pena que mi padre no confía en su tierra y en su gente, quieres poner su campeonato afuera de casa, cabrón. El campeonato afuera de casa, cabrón. El campeonato afuera de casa, cabrón. ¡No, a la San Juan Patitlán! ¡A la San Juan Patitlán! ¡Tú cállate, cállate! ¡Cállate! ¡No, a la San Juan Patitlán! Rayman, Rayman, así es así, siempre está, señorita. ¿Siempre es así? ¡Pero que no es el perro! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, hay unas mujeres! ¡Actualizarlos a la chicana, por favor! ¡Así son, cabrón de huevos! ¡Aquí se hay huevos, cabrón! ¡Así son, cabrón de huevos! ¡Aquí se hay huevos, cabrón de huevos! ¡Aquí se hay huevos, cabrón de huevos! ¡Aquí se hay huevos, cabrón de huevos! Amigos de CL-11, las acciones terminan candentes. Por aquí, la gente de casa. El gallo, el poderosísimo Rayman y profe Macabre. Por ahí, con el trauma segundo, se lanzan retos importantes. Retos que se desenlazarán. y tiene por aquí también retos fuera por parte de macabre lo invita a que se juegue un campeonato de kim phantom en la san juan patitlan y así es mi buen tony ahora sí que quedan retos pendientes quedan ahí cuentas se van a los golpes después de las palabras solamente queda decir gracias de kim phantom gracias arena gdl no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook luchalibre selec 11 instagram luchalibre selec 11 que compren la membresía mi buen tony la membresía deluxe un precio accesible luchas que no pueden ver si no están suscritos se viene gdl manía que ahí van a poder ver la transmisión entrevistas importantes y claro mi buen tony después de aquí a cenar al asadero ahora sí que el asadero afuera de las puertas de la arena gdl con el buen víctor ahora sí que la mejor comida después de una gran gran lucha así que solamente queda dar gracias próxima semana nos vemos arena gdl ahora sí que su servidor y amigo elic alberto les da las gracias buenas noches no 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 y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo que son mis consentidos y pues qué te puedo decir no tiene cierre donde estamos un costado de la arena todos los campeones Macabre nada contento te saliste esta noche el arena GDL cómo te sientes cuál es tu sentido bien la verdad es que no pasa nada o sea una lucha como quiera semana se pierde pero ojalá y en verdad venga el trauma a luchar y no hacer desmadre aventar puro chingadasos y todo eso quiero que se ponga a luchar como en verdad dice que lo hace entonces ya es pues yo que te digo o sea estamos ticos solos cabrón así estamos ticos solos puto ahora si que que traes cabrón hay gente ya hay niños soy travo, soy travo cabrón sea la verga estamos ticos solos cabrón que traes no quiere que sea el perro que es que es ese cabellero puto desde cuando está puesta la cabellera yo soy perro yo soy perro cabrón si pedo, 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 si ¡Ayuda! 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 ¡Yo puedo quedar con pinchería! ¡Todo el día! ¡Que está maverda! Todo el día Todo el día Párramelo ¡Bárramelo! ¡Hazte la ataca, si no es tu pendejo! Ya sabes Tú eres el que no ha querido las cabelleras yo estoy puesto ya te dio permiso tu papá ya te dio permiso tu papá si ya firmó perdón tengo entrevista tengo entrevista hola Jalisco no tengo permiso es mi compadre la lista es larga de las rebelidades son muchas pero se tienen kirka terminando poco a poco aquí una lucha de campeonato con el trauma totalmente técnica para que lo haga en las redes sociales roda un video donde se graba el mismo trauma segundo aceptando el duelo de máscara contra cabellera ya lanzaste el reto de ahí de los campeonatos pero que va a pasar ya está todo confuso desde cuando se ha lanzado ese reto de máscara contra cabellera nunca se ha hecho y no es por mí cuando sea cuando yo he hecho los retos se han hecho las luchas he perdido la máscara he ganado cabelleras he ganado máscaras pero en verdad ni Rayman ni el trauma no se han decidido cuando en verdad se decidan siempre dicen que soy yo siempre yo siempre estoy a punto yo se hace la lucha esos dos güeyes son los que no lo han hecho por algo será agradecemos mucho sus palabras profesor ya está amigo de Seleconce ya lo dijo Macabre para las cámaras de Seleconce hola que tal ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Teleconte